de Santa Cruz. Respecto a este tema, por favor, permítanos en este momento darle la bienvenida al alcalde del municipio de San Ignacio, en el departamento de Santa Cruz, y también presidente de la asociación de municipios de Santa Cruz, el señor Moisés Salses. Estamos junto a él porque le vamos a recordar un poco lo que está sucediendo. Los cincuenta y cinco municipios o gobiernos municipales de Santa Cruz han dado plazo hasta el lunes pasado, o sea, ayer, uno de junio, al gobierno nacional. Esto para que el gobierno desembolse los recursos necesarios para la lucha contra el coronavirus. Caso contrario, desde las cero horas del día martes procederían a este bloqueo, que como le mostramos hace segundos, ya se ha instalado en las principales carreteras del departamento de Santa Cruz. Así lo ha informado justamente el vocero de la asociación de municipios de Santa Cruz y alcalde de San Ignacio. La situación, según indican, es crítica, así que vamos a buscar la palabra justamente del alcalde de San Ignacio, el señor Moisés Salses, a quien le doy la bienvenida. Don Moisés, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo le va, Don Moisés? Estamos en vivo para todo el país. Quisiéramos puntualmente que nos cuente cuáles son los municipios más afectados y cuál es la principal necesidad que están afrontando, por favor. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todo el país, este, los municipios, este, estamos afectados, casi somos todos, ¿no? Pues sabemos nosotros y entendemos la situación, lo hemos dicho siempre, pero no vemos voluntad y ni siquiera una respuesta, pese a las diferentes reuniones que hemos tenido. Yo creo que por respeto, ¿no? Y, este, se debió por lo menos haber mandado una nota para que todo lo acordado, ¿no? Este, como dice el ministro que se está trabajando, nosotros no lo sabemos, simplemente no tenemos ninguna respuesta, ¿no? Por escrito, para saber, por ejemplo, que hay muchas leyes que están en el parlamento. Este bloqueo también es por las leyes que tenemos, como por ejemplo, el doce por ciento, ¿no? Que sea devuelto a los municipios que está parado todavía en el Congreso Nacional, y que ese doce por ciento, el setenta por ciento, como habíamos quedado con el ministro, sea para gastos corrientes, ¿no? Por la falta de liquidez y por los ingresos que no está ingresando al gobierno central. Don Moisés. Y son muchas otras cosas. Todo el país ahora está expectante de esta entrevista, yo quisiera consultarle, ¿cuál es la situación en los centros hospitalarios, en las provincias de Santa Cruz? Bueno, este, ustedes han visto y son testigos de que los ministros no han visitado, por ejemplo, la chiquitanía, ¿no? Simplemente han estado ahí Montero, la guardia, a dos minutos de la capital, y vemos que en La Paz se movilizan para todas las provincias, ¿no? El Beni también, sabemos lo que está pasando el Beni. En la chiquitanía, una sola visita para ver en qué situación estamos los municipios, o cómo está la salud de los municipios en provincia. Nos preocupa porque ya casi en todos los municipios tenemos enfermos de COVID, ya, y no tenemos cómo combatirlos, nos dan todas las responsabilidades y no tenemos los recursos. El ministerio se comprometió hace más de ochenta días con veintidós millones de bolivianos que fueron los requerimientos que hicimos entre los cincuenta y cinco municipios para poder combatir el COVID. Ha pasado eso y no tenemos ninguna respuesta. Sé de que el día jueves ya va a firmar, te va a firmar el convenio, ¿no? Pero no tenemos nada, pobre grito, nosotros. Entonces, esa es la situación. Nosotros nos estamos combatiendo, ¿no? Con lo que podemos, con los pocos recursos que nos están ingresando. También estamos ahogados con los créditos. Ya se ha trabajado sobre los créditos, este, de las empresas, pero menos con los créditos públicos. Los pocos que juntamos que nos llegan, nos debitan automáticamente. Hay una ley también para que podamos reprogramar los créditos y tampoco le da la gana a la Asamblea Plurinacional de legislar esta ley. Entonces, son muchas otras cosas. Por ejemplo, la chiquitanía seguimos afectada desde los incendios. No se nos ha devuelto esos recursos desde la época de Evo Morales, imagínense usted. Entonces, no solamente es el tema del doce por ciento, son muchos puntos que quedamos con los ministros, pero no tenemos ninguna respuesta. Señor Sánchez. Qué lamentable que tengamos. Sí, adelante. Sí, discúlpeme, lo que pasa es que usted nos está mencionando ahora justamente incumplimiento de compromisos. Y en esta resolución que ustedes han emitido, hacen alusión a esto compromisos asumidos tiempo atrás por dos ministros específicamente, el ministro de Economía, José Luis Parada, y el ministro de Desarrollo Productivo. ¿Cuáles fueron estos compromisos que hasta el momento no se han cumplido y es lo que lleva a ustedes a tomar estas medidas de presión? En primer lugar, los veintidós millones de bolivianos, ¿no? Que es una necesidad urgente para combatir el COVID en los cincuenta y cinco municipios. Lo segundo, la ley del doce por ciento que vuelva de una vez al a los municipios y a las gobernaciones, y que ese doce por ciento, el setenta por ciento sea utilizado en gastos corrientes. Tampoco hasta ahora sé que está en el Congreso Nacional, pero no tenemos ninguna respuesta escrita. También el tema de nuestros créditos, ¿no? Estamos ahogados, le dije, el tema de los créditos, y muchas otras cosas que estaban en agenda y que hasta ahora tenemos ningún resultado. El tema de las empresas que tenemos nosotros compromisos con, como por ejemplo, UPRE, ¿no? Fondos Indígenas. Más de un año que la obra ha terminado y no se le paga a las empresas. El ministro quedó que toda obra, ya sea UPRE o o Fondo Indígena, que esté con el cincuenta por ciento de avance, se nos iba a desembolsar para que podamos nosotros pagar a las empresas. Entonces, hay situaciones que ya no pueden esperar. Y lastimosamente tengo que decir que no tenemos ninguna respuesta escrita. Yo no tengo que decirle a los alcaldes. Por eso que hemos tenido que llegar a esta drástica medida de tomar la carretera para ser escuchados. Nos invisibilizan a los gobiernos municipales de Santa Cruz. Y eso no es correcto. Somos amigos del gobierno. Y esto no es un tema político, simplemente es un tema de sobrevivencia, porque los alcaldes somos los primeros que recibimos el choque, ya, de la población. Hasta para pedirnos un pan porque no tienen que comer. O hasta cuando se muere una persona y no tiene que comprarse un cajón. Entonces, por eso yo pido a los ministros que me están escuchando, nos hagan una respuesta por escrita formal, como tiene que ser siempre entre gobiernos y gobierno, ¿no? Y no así simplemente con llamadas telefónicas, que al final no tenemos ningún descargo. En ese sentido, son cuarenta y ocho horas. No empeoremos la situación, ¿no? Que sea un paro indefinido, un bloqueo indefinido. Tengo la fe en estas cuarenta y ocho horas, tanto los ministros van a recapacitar, como le damos plazo a la Asamblea Plurinacional, que de una vez aprueba estas leyes que son de beneficio de los gobiernos municipales. Si sus peticiones no son escuchadas en las próximas cuarenta y ocho horas, señor Salses, pretenden que sus medidas de presión puedan continuar, se pueda tomar otras medidas. Seguramente que se van a radicalizar las medidas, ¿no? Por eso este, nosotros esperamos que en esta cuarenta y ocho horas, o no, esperen cuarenta y ocho, ya podemos, este, que nos comuniquen en menos de veinticuatro horas y nosotros suspendemos la medida. Simplemente esta medida ha sido por el cansancio y el agotamiento, que no tenemos ninguna respuesta, pese a las diferentes reuniones que hemos tenido. No somos adivinos para saber en qué situación están, si ya cumplieron o no cumplieron, o que te mandó al parlamento tales y tales leyes, no lo sabemos. Es por eso que hemos tenido que llegar a esta medida para falta coordinación, falta comunicación entre los niveles de gobierno. Y creo que eso ha sido que ha llevado esta extrema medida para ser... Bien, enseguida se tornaremos con ustedes, señor Salses. De todas maneras, queremos agradecerle por este contacto. Hemos... Bien, para finalizar, señor Salses, le quisiera consultar, por favor, que nos confirme los puntos de bloqueo específicos y exactos que ya se han instalado de las cero horas, por favor. Bueno, en algunos municipios, por el tema del tiempo, aquí está lloviendo, por ejemplo, toda la noche, todos los municipios tenían que estar bloqueando en sus propios municipios, pero han confirmado cuatro puntos cardinales de las principales carreteras que unen al departamento con las provincias, ¿no? Este, y tenemos los bloqueos casi en un ochenta por ciento, ¿no? Este, de los municipios del departamento de Santa Cruz. Entonces... Bien. Simplemente quiero decirle al gobierno que nos escuche, que nos sentemos de una vez por todas a darle solución, ya no queremos más reuniones, queremos resultados, y no le mientan a nuestra presidenta, y tampoco vamos con verdades a media. Los saldos caja banco, este, son verdades a media. El tema de los fondos, de los... Bien, señor Sánchez. Recursos, de los recursos que han llegado al pueblo a través de los bonos, no es para los municipios, es para los bolivianos, y nos lo están queriendo, ¿no? Decir de que eso también es ayuda a los municipios. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se tienen que solucionar una vez por todas, por la salud de los de los bolivianos. Le agradezco por este contacto, señor Moisés Sánchez, presidente de AMD de Cruz. Que tenga muy buenos días. Vamos a continuar con más en la revista El Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!